Bienvenidos Riverbats. En este video le mostraremos cómo iniciar sesión y acceder a los cursos en Blackboard. Para este proceso recomendamos utilizar los navegadores de Google Chrome o Firefox. Comience por ir a www.austincc.edu-blackboard. Ingrese su ACCEID y contraseña. En continuación haga clic en el botón de Sign In. En la siguiente página contesta su autenticación y haga clic en el botón de Verify. Ahora tendrá acceso a su cuenta de Blackboard. En la siguiente página localice un módulo llamado My Courses. A continuación haga clic en el curso que se ha registrado para el semestre. Ahora tendrá acceso al curso en línea. Si se registró por los cursos antes de que comience el semestre, los cursos aparecerán el fin de semana antes de que comience el semestre. Si se ha registrado en los cursos durante el periodo de Add and Drop, los cursos estarán disponibles en Blackboard en un plazo de 24 horas hábiles. Si recibe algún mensaje de error, visite www.austincc.edu-help para comunicarse con el servicio de ayuda de Asuntos Estudiantiles de ACCE por teléfono, por chat, o por correo electrónico. Estamos encantados de atenderle como estudiante de Austin Community College.